Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz hormida un beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijo Que nos robó la playa Y ella, ella ya me olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la cocinera Y el pibe que miraba Y ella, ella ya me olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla No, yo no puedo olvidarla No, no, no No No